La Corte Suprema de Justicia presenta Justicia en Acción Un informativo de lo más relevante ocurrido en los tribunales del país El acontecer del miércoles 16 de julio del 2014 El juzgado especializado de sentencia B de San Salvador inició el juicio contra seis pandilleros acusados de extorsión agravada en perjuicio de varias víctimas con régimen de protección Según el proceso, los pandilleros llegaban a las viviendas de sus víctimas para exigirles una cantidad semanal de dinero a cambio de no atentar contra sus vidas En Santa Tecla, en el Tribunal de Sentencia se realizó la vista pública contra cinco pandilleros vinculados a varios homicidios agravados Los sospechosos habrían participado en la muerte de al menos seis personas Crímenes cometidos entre el 2011 y 2013 en distintos lugares del Departamento de la Libertad Cinco hombres acusados por homicidio agravado en perjuicio de varias víctimas enfrentaron juicio en el Tribunal Sexto de Sentencia Según el proceso, los reos Javier Antonio Vázquez, Nelson Orlando López, Randall Carrillo, Alexander Enrique Valencia y David Antonio participaron al menos en tres homicidios En San Salvador, el Tribunal Primero de Sentencia inició el juicio contra William Alexander Ayala Constanza o David Daniel Moscoso, acusado de temencia, portación o conducción ilegal de arma de guerra El imputado se le encontró armas de fuego y abundantes cartuchos para diferentes calibres de arma Entre lo incautado se encuentra un fusil M16, una pistola 9 milímetros, tres miras telescópicas y cargadores para una escopeta de calibre 12 En San Miguel, instrucción formal con detención decretó el Juzgado Primero de Paz en contra de los nicaragüenses Alex Miguel Merdozzi y Frecia Gertudiez Hernández por el delito de contrabando de mercadería Ambos fueron detenidos con cargamento valorado en 1.592 dólares en medicamento y dinero en efectivo Al Juzgado Especializado de Instrucción A de San Salvador, fue presentado el requerimiento contra 25 pandilleros a quienes se les vincula con la muerte de uno de sus miembros El hecho fue cometido la noche del 9 de junio de este año, al interior de una bartolina de la PNC de Soyapango En Aguachapán, el Tribunal de Sentencia condenó a 5 pandilleros a 23 años de prisión para el homicidio de un vigilante privado Giovanni David Lucha, de 37 años Los condenados son Álvaro Antonio Hernández, Giovanni Eliseo Gómez, Gustavo Aguirre, Rafael González y Cristian Iván Menéndez En San Vicente, el Tribunal de Sentencia impuso 10 años de prisión a 3 pandilleros acusados de homicidio en grado de tentativa en perjuicio de un hombre El hecho ocurrió el 2 de junio del año pasado, en la lotificación Altos de San Lorenzo, en Tecoluca donde los hechores atacaron a balazos a su víctima De esta forma concluimos con las noticias más importantes en los tribunales A través de su espacio, justicia en el acción